Buenas cabros, ¿cómo estamos? Aquí en un nuevo video de Warbox Jejeje, deja tu like Bueno, primera cosa, estoy enfermo, así que van a escuchar mi voz super rara y toser a ratos ya Eh, hoy vamos a probar una de este que se llama el Sonic Speed, ya Les voy a enseñar a cómo poner el Sonic Speed para que tu mundo vaya mucho más rápido el tiempo Creo que no sé cuántas veces más rápido, pero va a ir mucho más rápido Y vamos a hacer algunas pruebas, ya Vamos a comparar el tiempo del x5, combinaciones que se pueden hacer y esas cosas para ver cositas acá del mundo Y porque, para que el video no se haga tan corto Ya, se supone que acá ustedes tienen que ir a ajustes Vamos, acá, ajustes Y acá tienen que tocar la hamburguesa, ya Wow, logro desbloqueado, hamburguesa, sabe a pixeles Ya, ahí tenemos el primer, este, un logro, ya Pero tenemos que volver a tocarla y tocarla y tocarla Opa, ¿cómo? Y tenemos que tocarla, tocarla, ya Y ahí arriba aparece un bichito verde, no sé si lo ven, está en la esquina Ahí lo apretan el bichito verde y pum, modo Dios, abre el menú de desarrollo Y tarán, ya tenemos el debug tools, que es los ajustes de desarrollador, entre comillas o no sé la verdad Y acá tienen todo, todo esto, ¿lo ven? Ya, acá como pueden ver, está todo, 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 todo Y acá tenemos que fijarnos en una cosita Tenemos que ir a Sonic Speed, acá está, ¿lo pueden ver? Sonic Speed, pumba, ahí lo apretan y nos vamos de vuelta Pamba, pamba, X Ya, ahora estamos en el Sonic Speed y miren los años, ¿cómo pasan? Rapidísimo, ¿cierto? Rapidísimo Mira, es que, increíble ¿Cuántos segundos son? A ver Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco Como cuatro segundos, más o menos Y va súper rapidísimo, mi brother Ahí lo ponemos por cinco Ah, no, se frena Ah, eso no lo sabía Entonces ahí prácticamente es como frenarlo Uy, acá va por cinco y va súper lento Ojo, miren Va súper lento la comparación Miren, vamos Ahora deja tu like ahí como dice Dejen su like Y ahora vamos a hacer un pequeño mundo, ¿ya? Un pequeño mundo y vamos a poner Gente, lo vamos a poner con Sonic Speed A esperar a ver qué sucede Para que seas todo súper rápido, ¿ya? Bueno, mi gente No voy a hablar mucho esta vez Y tengo una mejor idea Voy a dejarle el avance Con la música de Electro Light de fondo O también conocida como Turi Para los amigos Ya que tengo la voz para la jodida Así que Jajaja Dentro con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ya no sé qué más decirle, gente. Adiós. Puta vida, porque hay que enfermarse.